Salga de bodio, salga Ritano, salga, salga diablo Gritano, echa para afuera la brujería, echa para afuera la brujería, échale para afuera En el nombre de Jesús, estás derrotado diablo, estás vencido, sale este cuerpo, sale este cuerpo de bodio Salga, salga en el nombre, salga Ritano, gritano, salga Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Los demonios no pueden soportar, la brujería y la hechicería no pueden soportar Salga ahora, salga Salga, Ritano, en el nombre de Jesús, vas por tierra, vas por tierra, cae por tierra, cae por tierra, de bodio Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí hay otra mujer poseída Salga diablo, cae por tierra ahora, gloria, gloria a Dios Libera, 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 señorita mujer, libera, señor, libera, quémalo ahí, quémalo ahí al diablo Quémalo a Jesús, quémalo a Jesús, sale diablo, sale demonio Va por tierra ahora, va por tierra, va por tierra el espíritu maligno, va por tierra a Satanás Salga diablo, salga demonio, salga Satanás Gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 señora, venga para acá Gloria, gloria a Dios, levante su mano Señor Jesús, ayúdame, 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 reviérame de los demonios, reviérame de la brujería, de la hechicería Señor, Señor, hay poder en el nombre Gloria, gloria a Dios Quémalo a Jesús, quémalo a Jesús al diablo Quémalo a Jesús al demonio Libera, señor, este cuerpo Libera, esta alma Libera, señor, esta mujer En el nombre de Jesús Teatro, diablo Techo, fuera Salga, gritando Grita, diablo Grita, grita Sale, 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 sale Crita, de aborio Cae por tierra Salga, de aborio Cae por tierra En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, 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 libera Libera, señor, libera Manda más fuego Manda más fuego Manda más poder Quémalo al diablo Quémalo al demonio Quema, quema, quema Quema Jesús Quema más, quema más Más fuego, más fuego Más poder, más poder Más unción, más unción Vía más poder Quémalo al diablo Sale el demonio Grita, no salga ahora Grita, no salga ahora Grita, no salga ahora Arroja la brujería Arroja la hechicería Arroja la macumbería Gloria, gloria a Dios Libera, 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 libera Libera, señor, libera Libera, mío Libera, libera, libera Libera, señor, libera Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios mío Dios mío Te alabo Te adoro Grande es con tu nombre, señor Gloria, gloria a Dios Quema, quema Quema, quema Quema, señor Jesús 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 Aroja la brujería Aroja la hechicería Aroja la macumbería Quema, Jesús Quema, señor Jesús Quema, gloria a Dios Bendito sea tu nombre Bendito sea el Señor Bendito sea mi Jesús Mi Salvador Salga, diablo Salga demonio Cielo de Satanás San Espíritu Maligno San Espíritu de la Tinebla En el nombre de Jesús Amén Amén Señor Jesús Aleluya Varias personas Mira esa mujer Tráelo colaboradora para acá esa mujer Oye Diablo ahorita te hacemos gritar Ahorita te hacemos gritar En el nombre de Jesús Grita Demolio Aleluya Aleluya Gloria 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 Salga Grita Salga Eso es lo que quieres Eso es lo que te mereces demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aroja la brujería Eso es lo que te mereces Diablo Por malo Finalmente vas a ir al lago Que arde con fuego y asumbre Que la muerte es segunda Aroja la brujería ahora Aroja la hechicería Salga por tierra Aleluya Bendito sea Dios Mira otra mujer otra vez Se da cuenta como gritan los demonios acá Acá no estamos solos Estamos con Dios En una iglesia donde Están sin Dios No hay nada En una iglesia donde están sin Dios No hay nada Acá estamos con Dios Y por eso que el Diablo Es atormentado Aleluya Ahí va otra mujer Tráelo para acá Colaboradora Tráelo para acá Y es una anciana Mira Poseída con demonio Aleluya Sale demonio gritando Salga Satanás Aleluya Que terrible el Diablo Grita como un chancho Que lo estuvieran matando Levante su mano arriba Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya Ven para acá, ven para acá Gloria, gloria a Dios Señor Jesús Misericordia Señor Jesús Ten piedad Ten misericordia Oro por esta mujer Libera Señor Libera, 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 libera Quémalo al Diablo Quémalo al demonio Quémala brujería Quémala hechicería Salga Diablo Salga Va por tierra Va por tierra demonio Suelta a esta mujer ahora Salga Diablo Sale 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 ese cuerpo En el nombre de Jesús Cayó por tierra la anciana Aleluya Levante su mano En el nombre del Señor Jesús Todo demonio Toda obra del Diablo Salga ese cuerpo Salga Salga Diablo esa mujer Sale demonio En el nombre de Jesús Abran sus ojos Levántese 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 Aplauso contento Para el Señor Jesús La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y no hay otra sangre Caminen un poco Vas adelante Con ese poder El nombre de Jesús